Hola, bienvenidos a Dios Caviar. Bueno, volvimos a lo anterior, al pasado. El Congreso le ha restituido a la Policía la capacidad de llevar a cabo la investigación preliminar de los delitos. Como ustedes saben, esto era antes, antes funcionaba así y luego se le dio al Ministerio Público, a los fiscales de investigación de los delitos. Van a tener, me imagino que hacer un cuerpo, ¿no? Como es el cuerpo de detectives en los Estados Unidos, o en el Escotar Yard, en el Reino Unido, ¿no? Volver otra vez a lo que era la PIP. ¿Se acuerdan? La Policía de Ciencias del Perú, los mayores, nos acordamos todavía de la PIP. Esto ha sido aceptado en primera votación, ¿no? Pasamos 72 votos y vamos a ver qué sucede si es ratificado en una segunda votación. Es un cambio al Código Procesal Penal. Ahora hay quienes dicen que ha debido ser una reforma constitucional. Eso queda en manos de los abogados, que ellos, bueno, ya verán, pues, cómo sale esto, ¿no? Hablando de cosas penales, absolvieron a Edwin Goviedo. Edwin Goviedo iba a ser condenado, había sido acusado, perdón, de haber asesinado a dos personas con una supuesta banda que se llamaba los huachiturros, ¿no? Allá en el norte peruano. Y le estaban pidiendo 52 años, porque el peruano tiene esta estupidez que se suman las penas. Entonces, era 26 años por cada uno, 52 años. Debería ser la pena mayor y punto. Lo ha suelto a Oviedo, ¿no? Bueno, luego, Expreso revela que ya se le ha consultado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional si es que ella investiga delitos anteriores al 2002. Y ha respondido en dos ocasiones, una, pero otra, a Venezuela, que no. Que ellos no investigan delitos ocurridos antes del 2002. La jueza que está ahí, la jueza peruana que está ahí, que mencionan que, bueno, no sé si es cercana a los caberes o no, hay gente que me dice que sí o que no, es Luz Carmen Ibáñez Carranza. Ella es la, o es una jueza de la Corte Penal Internacional de Nacionalidad Peruana. Bueno, hablando de, seguimos con los temas penales judiciales. Expreso ha denunciado que Jenny Dador, titular de la Coordinadora de Derechos Humanos, esta ONG Cagaraza, está acusando a Expreso de acoso por difamación por haber sacado unas notas respecto a ella. Entonces, sigue, pues, en la triste senda de Lidele, que también está hostigando judicialmente a Huilax, a la forma contracorriente. Ha habido cierta solidaridad para mi admiración, para mi satisfacción, de algunos coleguitas, y sí, se ha protestado contra Lidele, pero ya están, pues, tratando, como ellos dicen, criminalizar la protesta, ellos quieren criminalizar la libertad de prensa, así son estos cabiares. Ahí está, ahí está Jenny Dador, miren, junto a Clarelvira Ospina, la ex-mandamás del grupo de comercio en la televisión de Cuarto Poder. Ahí está con Jenny Dador, pues, ahí se revela la cabiarada, como apesta a cabiar. Eso. Junior Izquierdo es un policía apodado Culebra, que ha entregado cinco audios de una conversación que estuvo en un chifa. Según este tal Culebra, Santibáñez le cuenta, que va a desactivar la DIVIAC, que Dina le ha pedido desactivar a Vila Boluarte, desactivar la DIVIAC, acá va a ser un ministro del Interior, y que hay dos personas que conocen la ubicación de Cerrón siempre. Ahora, como comentario aparte, este hace un nuevo apellido, que le dan Culebra, porque si se supone, y como él le ha dicho, ahí se ve el atestado, le ha dicho a los fiscales, que él era un buen amigo, que era amigo de Santibáñez, yo no sé qué amigo es ese que se va a un chifa contigo y te graba. O sea, qué amigo es ese. Es una verdadera Culebra, este señor, por no utilizar un término zoológico, que con qué amigo te vas con la intención de grabar a tu amigo. Tienes que ser uno de los peores. El país se milició mucho, se milició mucho, y ya no sé, es impresionante las cosas que uno ve. Bueno, viene Biden, viene Biden, señores, viene Biden a Lima, bueno, tampoco tanto entusiasmo, Biden ya está de salida, no sé si llegará a Lima y se enterará que está en Lima, no lo digo malo, sino yo me acuerdo que Reagan fue a Brasil y brindó por Bolivia, los brindos no conocen mucho estas zonas, en serio, fue una gira presidencial, Reagan y brindó por Bolivia, a ver si Biden, que anda ya tan perdido últimamente, sabrá pues dónde queda el Perú. Y acá les paso una breve rafa de un video caviar, miren, a Marisol Peristello, qué caviaraza se ha vuelto, sale también Mesías Guevara, y sale algún otro ahí, que son los firmantes de este intento de juzgar la Corte Penal Internacional a dinaboluarte, que no sé, no va a ser por los muertos, va a ser por política, si vayan tú mal, alguien cercano a la izquierda hubiera matado a gente, una manifestación que a ver que García Sallal iba a meter ese juicio, lo dejo. El día de hoy en el Perú no existe separación de poderes, no hay independencia del sistema de justicia y menos un gobierno independiente. El día de hoy hay solo un poder, se llama Congreso de la República. Desde hace más de un año venimos siendo testigos de cómo el país se encuentra abandonado y a su suerte, desde que el gobierno de Dina Boluarte decidió someterse por completo al Congreso en un acto evidente de complicidad. Nos necesitamos todos y todas juntos, a pesar de nuestras diferencias.